Muchos conocen este auto y siempre le pusimos firmas y es muy fácil encontrarnos, entonces es como incluso tonto intentar copiar o usar partes de un proyecto tan conocido porque es muy fácil darse cuenta que no es de ellos. La Asociación Corredores Turismo Carretera decidió organizar un concurso público para seleccionar el diseño actualizado del icónico Torino en vista de la modernización de la categoría en 2024 a partir de la incorporación de las carrocerías de Ford Mustang, Chevrolet Camaro y Dos Challengers. Sin embargo, lo que prometía ser una emocionante competencia de creatividad y diseño se ha visto empañado por una serie de controversias. Desde su anuncio, el concurso atrajo la atención de entusiastas del automovilismo y diseñadores, generando más de 90 propuestas. Inicialmente se estableció que se seleccionarían solo 6 diseños, pero finalmente se eligieron 7. Si bien la ACTC se reservó el derecho de modificar unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso a las bases del concurso, esta desviación de las reglas originales plantea dudas sobre la transparencia y equidad del proceso de selección. Sin embargo, la controversia alcanzó su punto máximo con las denuncias de plagio presentadas por el diseñador Facundo Castellano, quien actualmente trabaja para la Automotriz Siker con sede en Suecia. Castellano, que también presentó en el concurso una propuesta que realizó junto a Lucas Basile, acusó que dos de los diseños seleccionados, los de Pardo Design y Gianfranco Carroni, son copias directas del Torino 380 Concept creado por él en 2015. Castellano no solo presentó su acusación a la ACTC, sino que también la hizo pública a través de las redes sociales. Se siente un poco raro porque al ver primero que no estabas fue como una decepción porque imagínate que vengo hace años trabajando en este proyecto y muchos se vieron inspirados por el auto que nosotros hicimos y no estar dentro de los finalistas es como, no sé, me sorprendió. Y después lo otro fue que al ver que dos de los diseños son mi auto, mi auto modificado, también me pareció súper injusto porque es como que muchos están usando inspiración o usando mi modelo y no ponen mi nombre ni nada. Entonces, no es justo. Lo que no me gustó fue que usen un diseño que no es algo que conocen pocas personas porque este diseño está en las redes sociales hace muchos años. Entonces, muchos conocen este auto y siempre le pusimos firma y es muy fácil encontrarnos. Entonces, es como incluso tonto intentar copiar o usar partes de un proyecto tan conocido porque es muy fácil darse cuenta que no es de ellos. Y en uno de los casos particulares vos ya habías hablado con el diseñador cuando lo presentó en su momento, antes del concurso, vos ya habías hablado y ya habías tenido contacto con esta persona. Sí, sí, fue raro porque yo me acuerdo que vi esa publicación hace unos meses. Esa publicación se viralizó mucho y fue la primera vez que yo había empezado a escuchar de este rediseño del Torino, de que se iba a hacer un concurso y todo eso. Entonces, cuando vi que estaba mi auto con calcomanía y firma de otra persona, me pareció súper raro. Y ahí nomás contacté al que había hecho esas imágenes y estuvimos hablando y se aclaró bastante rápido el tema de que era mío. El tema es que él había conseguido el modelo por otro lado y él había hecho su versión del auto, digamos. Lo había ensanchado, le había agregado un guardabarro, le había puesto la pintura que él quería, lo cual a mí no me parecía mal. Y en más, yo le dije, bueno, si querés vos podés hacerlo, solo que ponés mi firma porque era para Instagram. Entonces, para mí no hay problema que la gente use el diseño que yo hice y haga su versión y todo eso, porque es más, para mí eso está muy bueno porque ayuda a que el auto se viralice más y todo eso, pero una cosa fue eso y la otra fue participar en un concurso poniendo solo su nombre. Es como que no, ahí ya, y además eso fue lo que le dije ayer que por un lado me decía de que estaba todo bien y que iba a ponerme firme y todo y por el otro lado participa en un concurso poniendo su nombre. Tengo entendido, bueno, que te has contactado con la gente de la CTC, estás sumando pruebas para que esos diseños tal vez no se han tenido en cuenta en el concurso. Sí, yo estoy pensando y todavía ya mandé las imágenes y las pruebas a la gente de la CTC, pero estaba viendo qué hacer porque también recibí comentarios que me dijeron, pero si vos no quedaste, ¿por qué no haces que tu auto sí quede y en vez de sacarlo del concurso suman mi nombre o nuestro nombre, el nombre del equipo? Así que estoy pensando y ver qué hacer con eso porque en ese sentido tienen razón porque la CTC eligió mi diseño aunque no está mi nombre. Tal cual, tal cual. Entonces hay que ver qué se puede hacer en ese sentido porque, no sé, estoy viendo qué se puede hacer. El premio en juego para el diseño ganador, elegido por votación pública, es de un millón de pesos, lo que aumenta aún más la tensión en torno a este concurso y sus denuncias de plagio. La CTC se encuentra ahora en una encrucijada, enfrentando la difícil tarea de investigar y resolver las acusaciones de manera justa y transparente para preservar la integridad del concurso y su reputación. ¡Gracias!